Hey que tal amigos Marlon es Diskin le habla y para la broma meteremos 22 pepinos dentro de un bolso luego sacaremos dinero del bolso y le haremos creer que botaremos el bolso con un montón de dinero si no te quieres perder todas las reacciones mira el vídeo hasta el final papi como así que capturaron al patrón y ahora vienen por mí que que salga del país y que voy a hacer con estos 22 pepinos y si me atrapan en el aeropuerto y me preguntan que voy a hacer con tanto dinero que respuesta voy a dar que saque la mitad y que bote el resto bueno dale hermano nos vemos en Las Vegas y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Pabie ¿cómo así que capturaron al patrón y ahora vienen por mí? ¿Qué? ¿Que salga del país y que voy a hacer con estos 22 pepinos? ¿Y si me atrapan en el aeropuerto y me preguntan con quiénes? voy a hacer con tanto dinero que respuesta voy a dar que saque la mitad y que bote el resto bueno dale hermano nos vemos en las vegas papi como así que capturaron al patrón y ahora vienen por mí que? que salga del país y que voy a hacer con estos 22 pepinos que saque la mitad y que bote el resto bueno dale hermano nos vemos en las vegas y 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